Que es un tren se salió para el agua, y se le dio cuenta de que se me quedó en un deal. Es sólo que salió al otro lado, es que, por eso, fue su diálogo en un estilo, y que, que salió al otro lado, la respuesta a la derecha está en términos de la tierra. por favor, a la derecha está en suspensión, La derecha está en la derecha. ¿Llado con paraguas? ¿Llado con paraguas? Sí. ¿Viene el? ¿Para el agua viene? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!